11 en punto de la noche, saludamos a todos los que se conectan a través de la señal del canal TRO y por nuestras redes sociales. Bienvenidos al sorteo 4835 para el viernes 12 de noviembre del 2021. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de Zorotería Santander y para todo el país, desde la ciudad de Bucaramanga. Este sorteo es vigilado por Coljuecos. Y ahora sí, con el visto bueno de nuestros delegados de control interno, la perla lo tiene todo, la alcaldía de Bucaramanga y la gerencia general, damos inicio al sorteo del premio mayor de 7.200 millones de pesos. Pero antes, pedimos autorización a nuestra delegada de la gerencia general. Delegada, muy buenas noches. Muy buenas noches. Como delegada de gerencia, autorizo se juegue el premio mayor por 7.200 millones de pesos. Mucha suerte para todos. Delegada, muchas gracias. Les recuerdo que posterior a este sorteo de Trate Cámaras, estaremos jugando todos nuestros ecos que usted puede consultar a través de nuestra página web www.loteriasantander.gov.co y allí verificar si es el feliz ganador de uno de ellos. Y ahora vamos a conocer al ganador de nuestro premio mayor de 7.200 millones de pesos. Y es 2, 8, 8, 6 de la serie 011. Repito, el número ganador es 2886 de la serie 011. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores de esta noche. Y mucha atención que su Lotería Santander continúa cumpliendo sueños. Gracias. Gracias. Gracias.